Ustedes han reconocido este borroso dibujo. Fíjense bien en él. Esta es la forma en que muchos de los trabajadores de los estudios Walter Lanz ven a Loquillo y a sus amigos diariamente. Si le damos vuelta, estoy seguro de que reconocerán a nuestro alocado héroe en persona. Esto es celuloide sobre el cual se ha dibujado y coloreado la figura que ustedes ven, antes de pintar sobre ellos. Los celuloides son como pequeñas ventanas de una excelente transparencia. Es por eso que los usamos. He aquí un dibujo de fondo o escenario donde se va a desarrollar la acción. Si colocamos sobre él otra pieza de celuloide con una figura pintada, sigue viéndose el dibujo de fondo. En caso de necesitar otro personaje, se coloca el celuloide correspondiente sobre el anterior y tenemos a los dos personajes sobre el mismo fondo. Para cada dibujo se hace un modelo a colores. Por ejemplo, este es uno de los que hemos usado y como pueden observar, todos los colores han sido debidamente anotados. Negro, blanco, rojo, etc. Los colores se seleccionan de una gráfica que contiene todos los colores en sus diferentes tonos. Así estamos seguros de obtener los mejores resultados. Las pinturas que usamos se preparan especialmente de acuerdo con la selección previa hecha en la gráfica. Se prepara suficiente pintura al iniciar uno de nuestros dibujos animados con objeto de que el color no varíe a lo largo de la caricatura. Cada pintor tiene los colores que necesita en pequeños pomos sobre su mesa de dibujo. Estas mesas tienen una ventanilla con una luz interior que ayuda al dibujante a ver con mayor claridad. Estoy seguro que habrá notado que se colorea la parte contraria a donde está el dibujo. En esta forma, se puede pintar exactamente sobre la línea de tinta. Cuando el pintor ha terminado su trabajo y la pintura ha secado por completo, se limpian los celuloides con un trapo húmedo con objeto de borrar las huellas de los dedos o cualquier mancha de pintura. Estos celuloides tienen que estar en perfectas condiciones antes de salir del departamento de pintura. De este departamento, los celuloides pasan al departamento de cámara para ser fotografiados en forma definitiva. Ahora ya saben ustedes cómo se colorean los celuloides y por qué se pintan por la cara posterior. ¡Oh! ¡Hora de otro cartón del pájaro carpintero! ¡Vamos!